Gracias. Si miramos una parte, miramos la otra. Sobre todo la segunda es positiva porque la reacción ha sido muy buena. Hemos apretado como queríamos. Hemos tenido la suerte de meterla a la primera jugada de la segunda parte. Pero también hay que corregir las cosas que nos crean dudas o ansiedad o malas pasadas en el juego. Creo que la primera parte nos ha visto lo que buscábamos. Sí, ofensivamente hemos llegado bien, pero defensivamente no hemos planteado, o a lo mejor no he sabido plantear yo, cómo hacerlo. Era un poquito ir a buscarlos un poco más de arriba, pero también tenemos que contar o pensar que ellos, a base de toque, de movilidad, de paredes, te van creando muchas dudas y te generan muchos problemas defensivos. Pero la segunda parte, cuando lo vas a buscar, crees en ti mismo y simplemente creo que con esto nos tenemos que quedar, que somos capaces de reaccionar ante un resultado adverso y somos capaces de reaccionar ante un rival como es el Celta. ¿Hasta la expulsión de Mauro ha estado ahí? ¿Hasta incluso ha podido dar la vuelta al partido? Son esas situaciones que tenemos que ir mejorando. Yo creo que si somos listos, sabiendo que tenemos tarjeta, casi, casi, ya les tengo dicho, que dejen pasar. Y habrá un jugador que le ayude porque al final sabes que te la puedes jugar. Pero bueno, estas situaciones son dentro de la lógica normales. Estamos sometidos durante hace mucho tiempo a un estrés mental, físico muy grande y controlarse a no sé cuántas pulsaciones cada uno es difícil porque quiere ganar, quiere ganar su duelo, quiere ganar la pelota y, bueno, esto puede ser problemas. Sobre todo, tenemos problemas para el futuro. Buenas noches, Mister. Yo quería preguntarte por el planteamiento inicial, optando por jugar con dos laterales como Duarbier y Casado. Y el motivo por el que has dejado a Wellington en el banquillo. Bueno, pienso que, principalmente, teníamos un partido muy físico y Wally, técnicamente, es un jugador muy bueno y capacitado para superar defensas. Pero, defensivamente, necesitamos para este partido más ayuda. Y luego, creo que el hecho de poner a Duba... Cuando llegué el primer día, ya le había dicho y le había comentado que en algún partido pensaba ponerlo arriba. Lo había visto en el Córdoba cuando jugaba con Paco Gémez, creo. Lo hacía bien y ha estado espléndido. Creo que ha estado en un partido que ha controlado mucho las situaciones, ha sabido llegar. No hemos llegado nosotros a los centros suyos. Defensivamente, ha ayudado mucho porque, sobre todo, he puesto a Zongo y he puesto a... O a Jonathan, perdón. A Jonathan y a Duba. Porque ellos son muy profundos en los laterales y la única manera de poderles, de alguna manera, superar era que nosotros, defensivamente, supiéramos que podíamos hacer fuerza ahí para luego, ofensivamente, crearles dudas. Porque ellos se descubren mucho con los laterales muy largos. Y ahí, pues, Tebí, el mismo Espi, para hacer pases finales a Duba o a Zongo, pues lo que habíamos trabajado. Sergio, me gustaría preguntarte por el hecho de que el primer gol del Celta lo haga un futbolista con cinco amarillas y que no tenía que haber jugado el partido, como es Nolito. ¿Qué opinión te merece? Se ha repetido durante muchos días. Yo creo que... Y lo dije en la hora de la prensa, creo, si no me equivoco. En una liga que quiere ser la mejor del mundo, no puede pasar estas cosas. Simplemente. Pues el día uno, el día dos, los futbolistas pueden cobrar mucho dinero, pero trabajan el fin de semana. Y ellos, como tal, tienen que acompañar a todo el mundo. Quien no está a la altura no puede estar en esta liga. Y esta liga, entonces, no es la mejor del mundo. ¿Vale? Muy bien, gracias.